Estamos recordando dos fechas muy importantes para nosotros. Recién yo le decía a Claudia hace un segundo, qué difícil que es para los chicos de la escuela primaria entender este tema, sobre todo cuando recordamos el 24 de marzo, porque por ahí hay que tener una base de historia muy importante dentro de las escuelas para poder abordar este tema. Pero bueno, nosotros desde las instituciones y a través de los actos y de la reflexión en el aula con los chicos, la idea es instalar estos temas, poder charlarlo, poder saber qué es lo que saben ellos y qué como institución o desde la educación nosotros tenemos que aportar con todo lo que tenemos desde las diferentes disciplinas. Y bueno, esto resultó en el acto recién, el respeto, y yo le decía a los chicos cuando terminamos esto de seguir charlando en el aula estos temas y bueno, y encontrarles el sentido a los actos dentro de la escuela, porque bueno, creo que eso es lo importante, para eso lo hacemos. Memoria, verdad y justicia más que nunca, ¿no? Digamos como un lema constante. Sí, y bueno, en ese sentido tratar de rescatar el valor de la democracia y el respeto a la vida, teniendo en cuenta las personas, los desaparecidos, las muertes que fueron durante la dictadura. Por eso en ese sentido trabajamos desde proyectos áulicos, donde se trata de, como dice Bárbara, trabajarlo no como un hecho aislado, sino en el contexto de la historia, teniendo en cuenta que ahora se aproxima otra fecha, que es la del 2 de abril, que fue una guerra que se realizó durante la dictadura. Claudia, ¿lo abordan? Digo, porque debe ser muy complejo para tocar, es un tema tan sensible, con miradas a veces antagónicas, según los personajes de la historia. Digo, ¿se aborda desde una materia en particular o un trabajo interdisciplinario? Es interdisciplinario, pero bueno, en ese sentido nosotros lo que intentamos es desde los valores, como decíamos, desde la formación ética, que es una de las áreas donde se trabaja más eso, y bueno, donde se intenta, como te digo, rescatar ese tipo de valores, como es el respeto, la responsabilidad al momento de, bueno, ahora cuando vienen las elecciones que van a votar, todos esos derechos que fueron adquiridos y que se tienen que mantener en el tiempo. ¿Hay una comprensión del chico más allá de lo difícil que es? Y yo creo que sí, en los diferentes niveles, desde primero a séptimo, uno trata de abordar el tema, ir complejizándolo, porque sabemos que los niños más chiquitos por ahí aprenden desde otro lugar, como decía Claudia, desde los valores, que nosotros como institución educativa uno quiere sostener, para beneficio individual, para beneficio de la sociedad, de la comunidad donde nosotros estamos insertos. Así que esto es una función de la escuela que no debe perder. Y otra de las cuestiones es cómo el docente debe adquirir ese compromiso de capacitarse, de estudiar, porque hoy por hoy nosotros no nos podemos parar frente al niño o frente al joven sin tener, digamos, tenemos el tema, por así decirlo, estudiado, leído, porque los chicos a veces saben más que nosotros. Hoy nos pasa eso dentro de la institución, porque tienen acceso a internet, porque leen mucho, porque los cuestionamientos son diferentes, y el docente hoy por hoy tiene que estar a la altura de eso. ¡Gracias!